Seguimos con más, más y más, y tengo una llamada por aquí, saludo, ¿qué nos habla y de dónde? Buenas noches, le habla Héctor Muñoz de Virginia Big Virginia. Adelante. Hello. Sí, adelante. Sí, fíjese, con relación a lo de Pepe Goico, a quien hay que investigar fue a los jueces del Tribunal Civil y a los fiscales que dien ese fallo a favor de él, porque no fue un juicio, un consejo de guerra que le pasó a él ahora. Pero usted no entendió cómo fue el asunto. Fue que del ministerio, oiga, oiga, del ministerio, déjeme explicarle para que usted vea cómo fue, del ministerio de defensa, llevaron un informe como que Pepe Goico tiene razón. ¿Y qué tiene que hacer el juez? Si el que tiene que defenderse, si el que tiene que defenderse va y dice que la... Oiga, están distorsionando la información. El ministro de defensa dijo textualmente que él no iba a proceder con lo de Pepe Goico, que él no iba a proceder, que no procedía, lo dijo textualmente el ministro de defensa. Es decir, cuando una instancia civil se juega, un tribunal militar no puede intervenir en un juicio civil. Para que entiendan, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas no es como... a la gente le gusta hablar muchas cosas sin conocimiento de base. Sin conocimiento de base. Un tribunal militar no puede interferir y darle orden a un tribunal civil. Eso es mentira. Eso es que están hablando, que del ministro de defensa están pidiendo al tribunal esto. Quien tiene que incoar esa situación es el que realmente fue predictado en esa situación por la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Mire, mire cuál es la situación. El ministerio de defensa, en sus conclusiones, ante el Tribunal Superior Administrativo, pidió que se le diera ganancia de causa a Pepe Goico, pese a que era el mismo ministerio el que estaba siendo demandado. Yo lo he dicho el ministro. El agente del ministerio que tenía que ir a defender el ministerio que metió la pata. No fue el ministro. Le voy a decir una cosa. Un tribunal militar, el que no sabe las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, no puede estar mintiendo criterios ni juicios, porque un tribunal militar y civil son totalmente diferentes. Sí, pero que no fue un tribunal militar que dictó la situación. Fue el Tribunal Superior Administrativo, que es civil. Pero el ministro de defensa dijo textualmente, textualmente, que él no iba a proceder con lo de Pepe Goico, que iba a encobrar una investigación. Él lo dijo textualmente. El ministro de defensa. Pero ya... Lo que pasa es... Yo le voy a decir una cosa a usted. Usted puede hacer un reclamo en una instancia militar. Ahora, ¿están los cuerpos investigativos para proceder y hacer las investigaciones? Es que la gente está equivocada. Un tribunal militar no tiene gerencia en lo civil para que entienda la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Yo fui militar y sé y conozco las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas. Eso no es porque lo diga una gente y lo diga a otro. ¿Entiendes? Es que eso es totalmente diferente, William. A quien hay que investigar es a los jueces que le dieron causa de ganancia, los jueces y los fiscales que actuaron en lo civil. Entonces, ¿qué tiene que proceder? El ministerio, hacer la investigación. ¿Por qué realmente de eso no ocurrió? Para sancionar a los que han cometido esa falta grave. Yo le digo a usted una cosa. En el ministerio, la mayor parte de todos esos militares que están dentro de los institutos catrenses, la gran mayoría son de los que hicieron todos esos desatres en los gobiernos pasados. Y están dentro de las instituciones y hay que sañar y sacar toda esa gente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor Muñoz. Señores, el señor Rafael Paz, quien renunció del Comité Político del PLD, está preparado para integrarse a un proyecto político. Él estuvo hoy dando el pésame por el asunto de Doña Rosa y allá fue abordado por los periodistas. Miren lo que dijo. Especialmente para las mujeres dominicanas. Y hoy pasamos por el profundo dolor de perderla físicamente, pero por sus acciones, por sus ejemplos, ella se mantendrá en la memoria del pueblo dominicano en un lugar privilegiado. ¿Entonces esta semana se sabrá a qué partido del día? Ya está llegando el tiempo de la definición. Lo que sí le puedo decir es que a partir de ese momento, al tren no se definirá. ¿Seguirá la posición? Bueno, vamos a esperar. Esta semana se definirá. Gracias. Vamos a esperar entonces que informe, porque nos tiene dando vueltas y no dice para dónde que va. Se ha hablado de que hay unos empresarios que quieren invertir unos chelitos en un proyecto político. Miren, empresarios, cuidadito, cuidadito, porque la política es para los políticos. Sí, así como le digo. Como siempre, ahí está, en los controles, Arnold Samuel, que nos dice que se acabó. Se acabó el programa. Arnold, nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias por su sintonía. Gracias.